Alguna vez iré a la luna, a refugiarme en las melodías que me ayudan a olvidarte. Tienes melodías en azul para mí, que ahora canto tus canciones. Y cuando canto todo lo que me inspira, ya no suena como tu amor. Tienes melodías en azul para mí, como al amo de las flores. Como al guardián de las aves del mar. Necesito que me adores, que te poses en mi mano y cantes. Melodías en azul para mí. Que mis ojos ya no arden. Y temprano tarde, la ironía. Lo que creí no merecer serán solo melodías en azul para mí. Como al amo de las flores. Como al guardián de las aves del mar. Necesito que me adores, que te rías con mis lunas de color. Que te rindas a mi mansa voluntad. Que te poses en mi mano y cantes. Melodías en azul para mí. Necesito que me adores, que te poses en azul para mí. Gracias por ver el video.